Horóscopo de Capricornio para hoy, 6 de mayo. La alineación de los astros generará una energía que Capricornio deberá aprovechar para conseguir todo lo que se proponga. Tiene buenas expectativas para alcanzar este año sus objetivos si Capricornio se muestra ejecutor y decisivo. Será un momento en el cual los nacidos bajo este signo del Zodíaco deberán tomar decisiones significativas para que mejore su entorno emocional y social. Con ello, el panorama en general mejorará, manteniendo a Capricornio de buen humor y motivado para seguir adelante con nuevas experiencias. En el amor, se avecina para hoy muchas emociones que solo vendrán a alterar los sentimientos de Capricornio, lo que al principio será ideal. Hasta que empiecen las dudas, ese será el momento de para que Capricornio sea sincero, con su pareja o conquista. Si está soltero. El estado de ánimo alegre de Capricornio se verá hoy reflejado en su buena salud. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.